Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo presentan Línea de Acordeones con Josué Díaz Ya viene la noche buena, se acerca la Navidad Y hacia aquí en este pesebre le venimos a cantar Ya viene la noche buena, se acerca la Navidad Y hacia aquí en este pesebre le venimos a cantar Somos niños que vamos a cantar Noche buena, también noche de paz Somos niños que vamos a cantar Noche buena, también noche de paz Tú también, que ya no tienes la niña Tú no puedes acompañar al pesebre para cantar Tú también, que ya no tienes la niña Tú no puedes acompañar al pesebre para cantar Tú no puedes acompañar al pesebre para cantar Somos niños que vamos a cantar Somos niños que vamos a cantar Noche buena, también noche buena, también noche de paz Tú también, que ya no tienes la niña Tú no puedes acompañar al pesebre para cantar Tú también, que ya no tienes la niña Tú no puedes acompañar al pesebre para cantar Somos niños que estamos acá Tú también, que ya no tienes la niña Tú también, que ya no tienes la niña Tú también, que ya no tienes la niña Tú también, que ya no luchas Hola que tal amigos Les saluda Doylan Sánchez Y quiero desearles una feliz navidad A toda la audiencia de línea de acordeones Que Dios me los guarde y me los bendiga por siempre Y ahora Un vallenato celestial Escucha hermano El llamado que te hace Dios Toca su puerta Tiene paciencia Te está llamando Quiere darte la salvación Decídete como habrá Que de su tierra se marchó Y le creyó a nuestro Señor Y mi Señor lo engrandeció Decídete no esperes más Y ponte en las manos de Dios Lo que pasó se quedó acá La luz a tu vida llegó Serás como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Apropiate de esta palabra Serás como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Apropiate de esta palabra Dios te quiere bendecir Dios te quiere engrandecer Y tú serás bendición A todo el que esté Cerquita de ti Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar Y tú serás bendición A todo el que esté En tu caminar Jehová dijo a Abraham Vete a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Estuve a un lado Del camino De mi señor Dios me ha llamado Él me ha sanado Me ha prosperado Y por su gracia Hoy soy quien soy Decídete y no esperes más Y ponte en las manos de Dios Lo que pasó se quedó atrás La luz a tu vida llegó Decídete como Abraham Que de su tierra se marchó Y le creyó a nuestro señor Y mi señor lo engrandeció Serás como árbol plantado Junto a corrientes de agua Queda su fruto en su tiempo Apropiate de esta palabra Serás como árbol plantado Junto a corrientes de agua Junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Apropiate de esta palabra Apropiate de esta palabra Dios te quiere bendecir Dios te quiere engrandecer Y tú serás bendición A todo el que esté cerquita de ti Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar Y tú serás bendición A todo el que esté en tu caminar Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir Dios te quiere engrandecer Y tú serás bendición A todo el que esté cerquita de ti Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar Hola que tal amigos Les saludo a Peyo Elías Un abrazo para todos Amigos que están en sintonía De línea de acordeones Con mi amigo Josué Díaz Vela Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Para todos Un abrazo de hermandad Muchas gracias Ella dijo Vámonos mi negro Yo te quiero Son placer Ella dijo Vámonos mi negro Yo te quiero El acontecer Vallenato En línea De acordeones Y así toca Peyo Elías Orgullo de la sabana Gracias Hulberto Álvarez Por aceptar la invitación Rafael Ramos Tejada Ojo con el polvorete Hay quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rácatapunchinchin el gallo sube Y echa su polvorete Y echa su polvorete Rácatapunchinchin el gallo sube Rácatapunchinchin el gallo sube Y echa su polvorete Rácatapunchinchin el gallo sube Ya verás Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Vuelta paloma Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Vuelta paloma Doctor Mario Mercado, Bautista Sánchez y Ebrunzo, son los míos Para los hermanos Juan y Alfonso Azevedo Orroyo, él va, él va Ay, quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapunchinchin, el gallo sube Y echa su polvorete, racatapunchinchin, él se sacude Ay, pero quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapunchinchin, el gallo sube Y echa su polvorete, racatapunchinchin, él se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán Y a ti coma, que no hay gavilán, que a ti coma, que no hay gavilán, que a ti coma, que no hay gavilán En Medellín, Guaymar López y Hernán Pereira Y en el Valle, Yuris y el gran Enca Y la sintonía la tiene nuestro hermano Josué Díaz Vela en línea de acordeones Estado Mérida-Venezuela Yo no puedo vivir sin ti Necesito siempre tu amor De un instante puedo dejar de sentirte y reír mi Dios Lino fino Yo escucho línea de acordeones Voy partiendo de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida Y aunque a muchos no les agrada, y prefieran quedarse esclavos allá Me dirán que yo estoy loco, no me importa, yo decido continuar Porque convencido estoy, de que él en sus manos me sostendrá Hay problemas, pero voy con él Me desespero, pero esperaré en él Aunque las circunstancias quieran derribar mi fe No podrán vencer Porque estoy seguro que él conmigo está Tengo la victoria aquí en mis manos Tengo todo de mi parte Si el gigante de gigantes va conmigo Va conmigo Aunque no pueda verla cerca, sé que Dios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias por ver! Es por fe que yo camino y sé que es duro atravesar por el desierto Huyendo de los faraones, pero si voy contigo me cuidarás Tus promesas las espero, no me importa el tiempo que haya de pasar A Cana yo llegaré, de tu mano en obediencia y sujeción Hay problemas pero voy con él, me desespero pero esperaré en él Aunque las circunstancias quieran derribar mi fe, no podrán vencer Porque estoy seguro que él conmigo está Tengo la victoria aquí en mis manos, tengo todo de mi parte Si el gigante de gigantes va conmigo Aunque no pueda ver las cercas de que Dios hasta allá me llevará Y todo porque me he sumergido en su perfecta voluntad Tengo la victoria aquí en mis manos, tengo todo de mi parte Si el gigante de gigantes va conmigo Va conmigo Oh, 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 oh Línea de acordeones Con Josué Díaz Vamos muchachos Vamos muchachos Se prendió la fiesta Con Jesucristo Como dice Jeremy Jesús nos dio promesas Jesús nos dio promesas Jesús nos dio promesas No la dio para la iglesia Claro que sí Son bastantes Jesús nos dio promesas Jesús nos dio promesas Jesús nos dio promesas No la dio para su iglesia Por eso es que nosotros creemos las promesas Porque a través de ellas tenemos fortaleza Por eso es que nosotros creemos las promesas Por eso es que nosotros creemos las promesas Porque a través de ellas tenemos fortaleza Pero es que la atención es esto Jesús nos dio promesas Jesús nos dio promesas Pero cada promesa Tiene su condición Si quieres que en tu vida Se cumplan las promesas Tienes que obedecer La palabra del Señor Si quieres que en tu vida Se cumplan las promesas Tienes que obedecer Lo que te manda el Señor Pero si no oras No hay nada Si tú no ayunas No hay nada Si no vigilas No hay nada Si tú no adoras No hay nada Si no amas No hay nada Si no perdonas No hay nada Si tú no niemas No hay nada Si tú no ofrendas No hay nada Y aunque la respuesta Tardare Sin duda Y espera Y él es el que prometió Y aquí te canta mi rey Cuida al final Y con el acordeón Genevieve Clarifícale Y seguimos agarrando De la promesa En la Biblia hay promesas En la Biblia hay promesas Que para recibirlas Te mandan de obediencia Sirviendo a Jesucristo Guardando su palabra Pero si no lo haces Te quedará sin nada Sirviendo a Jesucristo Guardando su palabra Pero si no lo haces Te quedará sin nada Y si tú no oras No hay nada Si tú no ayunas No hay nada Si no vigilas No hay nada Si tú no adoras No hay nada Y si no amas No hay nada Si no perdonas No hay nada Si tú no diezmas No hay nada Y si tú no ofrendas No hay nada Bueno Y seguimos Agarrando la mano del bendito Confiando en sus promesas Y de que viene Viene ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!